Se vuelve a negar el pedido de libertad de Franklin Gutiérrez, dirigente cocalero de Los Yungas. Estoy con su abogada defensora, la doctora Paola Barriga. Doctora, bienvenida, buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Natalia. ¿A qué se debe esta negación el anterior lunes? Bien, muy buenos días, Natalia. Buenos días a toda la teleaudiencia. El día lunes anterior estuvimos en esta audiencia de cesación. Una audiencia en la cual el juez octavo, quien tenía que haber llevado esta audiencia, lamentablemente se encontraba, entiendo, en una comisión. Entonces, nos cambiaron a otro juzgado que no conocía ninguno de estos antecedentes. En este juzgado, lo primero que hizo la jueza es señalarnos que no podíamos difundir los videos que queríamos mostrarlos en esa audiencia porque no tenía el espacio ni tenía tiempo para que podamos difundir estos videos. Y estos videos, justamente, pretendían demostrar que Franklin Gutiérrez jamás cometió todos los delitos que le indilgan en la imputación formal. Sin embargo, pese a esos elementos, hemos continuado avanzando. Pero hubo un problema con el papel en el cual se reconoció las firmas de un contrato futuro. Y en el reverso existía una N que no habría sido transcrita, seguramente por un error de taipeo, que también fue observado. Y bueno, entre otros elementos más que no quisieron desvirtuarse ninguno, pese a que la probabilidad de autoría fue plenamente desvirtuada. Menciona dos errores pequeños y eso se suma a que Franklin Gutiérrez dice ser un preso político. ¿Por qué da esta aseveración? Franklin Gutiérrez, de acuerdo a la imputación formal, establece que él fabricaría armas, tendría una fábrica de armas y de explosivos, de que Franklin Gutiérrez habría llegado con armamento en un vehículo y habría repartido a los comunarios el asunto. Y para estos elementos no se tiene ni siquiera un indicio. Tú sabes, Natalia, que hoy día es tan fácil sacar un celular y filmar o grabar, y seguramente si hubiese sido así, ya prácticamente dos meses de la detención de Franklin Gutiérrez se podría evidenciar aquello. Pero hasta el día de hoy no nos demuestran la fábrica, no nos demuestran qué vehículo, no nos demuestran qué arma, de qué calibre, de qué explosivos hablan. Y ante esta falta de idoneidad, son 42 pruebas que acredita el Ministerio Público en la imputación, 42 pruebas que tan solo son informes, son actas, informes de quién es, de un policía que definitivamente también está del lado de ellos, no es imparcial. Entonces son elementos que no condicen con la realidad y lo vamos a ir demostrando. Se suma esto que aseguran que él sería autor intelectual de lo ocurrido en el asunto. Así es, sin embargo, ya los testigos que están viniendo voluntariamente todos los días, Natalia, hacen fila para poder realizar sus declaraciones. Son personas de distintos lugares, esta zona, y todos condicen con el mismo relato. ¿Cuál ha sido la forma en que llega Franklin Gutiérrez? Llega con una bolsita para poner sus hojas de coca. Jamás llega armado, jamás llega con explosivos. Entonces esto hace de que definitivamente toda esta imputación caiga por los suelos. Pero lo que más llama la atención es que primero detengan a una persona y luego pretendan investigar. Vamos casi el segundo mes, porque el día 24 de agosto se habría suscitado esto, estamos hoy día 22. Y son dos meses prácticamente, pero no hemos sido ni siquiera convocados para una inspección técnica ocular en la cual se puede evidenciar todos estos supuestos hechos. Se le negó la libertad la semana pasada. ¿Esta semana espera una nueva audiencia, doctora? Así es, hemos apelado en la misma audiencia, esperamos de que ya esta semana se pueda constituir esta sala. Entendemos de que a la sala que habría tocado se habría excusado ya la vocal. Estamos esperando de que esta nueva sala el día de hoy ya pueda tener un señalamiento y en el transcurso de esta semana se lleve a cabo esta audiencia. ¿Ratifica Franklin Gutiérrez que hay inversiones políticas detrás de su aprehensión? Por supuesto, porque a una persona tenerla dentro de la cárcel privada de su libertad sin tener un solo elemento probatorio y además tomando en cuenta de que Franklin Gutiérrez se habría proclamado días antes para poder postularse como presidente y que casualmente hoy día él esté recluido cuando los delitos son intuito persona. Si una persona ha cometido el delito de asesinar a otra, si se ha generado otro tipo de delitos, tienen que ser sancionados quienes hayan generado el delito. No pueden acusarle de un hecho a otra persona. Bien, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y quedemos a los espectantes de la siguiente audiencia cautelar. Claro que sí, muy amable. Muchas gracias, buenos días. Tenemos más para usted. 6 con 40.